La entrada del banco rechaza tu solicitud de crédito sencillamente porque tus ingresos familiares no alcanzan para cubrir esa cuota. Muchas personas comparan la actual situación con 2008. Se le toleran créditos hipotecarios a gente sin trabajo, sin activos y sin ingresos. Los rendimientos de los activos provenientes de los alquileres son inferiores a los rendimientos que podrían obtener comprando un boro emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Crisis inmobiliaria, Ángelo. ¿Nos podrías aclarar un poco más la actualidad o la perspectiva como inversor en este punto en el que estamos? Es una pregunta compleja porque podríamos hablar primero de una potencial crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y, por ejemplo, cómo estaba evolucionando el sector inmobiliario aquí en España. Y esto la gente lo podría extrapolar a Latinoamérica, por ejemplo. En los Estados Unidos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Subidas en los tipos de interés y una recogida masiva de estímulos monetarios. Esto se hace para secar la economía y, a través de una caída en la demanda agregada, controlar la inflación. ¿Cuáles son los efectos secundarios, entre otros? Que cuando suben los tipos de interés de referencia, que son los Federal Funds Rights. ¿Qué es eso? Son las tasas de interés sobre las cuales toma decisiones la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esas tasas pasaron en muy poco tiempo desde niveles cercanos a cero hasta casi el 5,5% actualmente. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Que todos los tipos de interés importantes para la economía han subido. Las tasas de interés hipotecarias, las tasas de interés para la compra de un auto, las tasas de interés para créditos estudiantiles, las tasas de interés para tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, vámonos a las tasas de interés hipotecarias. Hace muy poco tiempo, las tasas de interés para las hipotecas en los Estados Unidos tocaron máximos de casi 13 años del 8%. Es una subida muy dura, sobre todo si tenemos en cuenta que las tasas de interés para las hipotecas se negociaban hace apenas año y medio entre el 2,5% y el 3,5%. ¿Esto qué significa en la práctica? Que una persona en los Estados Unidos que fuese a comprar una casa, por ejemplo, una casa por un valor de 400 mil, o 500 mil dólares, fácilmente ha podido pasar de una cuota mensual de entre 1,300, 1,500 dólares a 3,500 dólares. Entonces, la cuota mensual de la hipoteca se ha más que duplicado y entonces eso tiene varias consecuencias. Que si los ingresos familiares, al momento del banco evaluar tu solicitud de crédito hipotecario, si tus ingresos familiares alcanzaban en el año 2001 para afrontar una cuota mensual de 1,500 dólares, esos mismos ingresos familiares ya no alcanzan en el año 2023, 2024 para afrontar una cuota mensual de 3,500 dólares. Entonces, de entrada, el banco rechaza tu solicitud de crédito sencillamente porque tus ingresos familiares no alcanzan para cubrir esa cuota. Eso saca muchísima gente del mercado. En la práctica, ¿qué significa? Que muchos compradores potenciales directamente lo pueden comprar porque no son viables financieramente o no son sujetos de crédito para el banco. Eso retira demanda del mercado y es que, por otra parte, los precios de las casas se encuentran todavía en máximos históricos. Entonces, tenemos una situación bastante interesante. Los precios de las viviendas residenciales en los Estados Unidos siguen en máximos históricos. Pero es que, además, como los tipos de interés subieron, la cuota sube. No solamente porque el precio de la vivienda está en máximos, sino porque la tasa de interés sube. Entonces, la cuota mensual se vuelve impagable. Muchas personas comparan la actual situación con 2008. Es totalmente diferente. En 2008, la mayor parte de las hipotecas que habían sido otorgadas eran hipotecas del estilo clientes ninja. No income, no assets, no jobs. ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar un poco eso? Se le otorgaran créditos hipotecarios a gente sin trabajo, sin activos y sin ingresos. Eran hipotecas muy arriesgadas, por eso se les llamaba hipotecas basura. Y cuando estas hipotecas fueron metidas en grandes paquetes para armar bonos, a estos bonos se les denominó bonos basura, porque en su mayor parte estaban compuestos por hipotecas otorgadas a clientes ninja, sin trabajo, sin activos y sin ingresos. Entonces, claro, cuando la economía americana comenzó a entrar en recesión, esta gente fue la que primero explotó, porque no tenían capacidad para asumir esos préstamos. ¿Por qué a los clientes ninja se les otorgaba créditos hipotecarios? Porque la contrapartida de esto era que sus hipotecas eran a tasa variable. Entonces los bancos compensaban el riesgo de este cliente otorgándole un crédito a tasa variable. Entonces cuando los tipos de interés comenzaron a subir en el año 2005, todos estos clientes comenzaron a explotar, porque la cuota mensual comenzó a subir. Hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, es totalmente diferente, porque la mayor parte de las hipotecas fueron otorgadas durante la última década a tasas de interés fijo. Entonces, el que tomó un préstamo al 3,5%, a pesar de que hoy ese mismo préstamo se lo otorgarían al 8, él lo tiene al 3,5% y es a tasa fija, por lo cual el aumento en los tipos de interés no les afecta. Hay una cuestión bien interesante, sobre todo en el mercado inmobiliario americano, y es una cuestión que permite responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué a pesar de la subida en los tipos de interés de lo que acabamos de explicar, de que estas mayores cuotas mensuales para las hipotecas han sacado del mercado de facto a muchísimas personas por su incapacidad de pago? ¿Por qué a pesar de esto los precios de las viviendas siguen estando en máximos históricos? La razón es muy sencilla, porque la mayoría de los tenedores actuales de hipotecas, es decir, la mayoría de los dueños de viviendas actuales, las tienen a tasa fija, y si estas personas venden, podrían vender a un buen precio, pero después ya no podrían comprarse otra. ¿Por qué? Porque pasarían de una hipoteca al 3,5 a tener que asumir una nueva hipoteca al 8%. Entonces, todos los que quisieran vender o podrían vender, no venden, porque si venden y quieren comprar otra, no lo podrían hacer porque la tasa de interés hipotecaria está muy alta, un poco más del doble de lo que ellos probablemente le han tomado los últimos 10 o 15 años. Sabiendo este marco conceptual que estabas planteando, tú como inversor o cualquier persona que quiera comprar una casa ahora mismo, ¿tú qué le recomendarías que esperara que comprara ahora mismo? ¿Tú qué harías? Esta misma pregunta la voy a responder de la misma manera que si me hubieras preguntado ¿tú qué sugerirías a la gente invertir en bolsa? ¿Sí o no? Atención, atención, ya sé que este video va de inversión inmobiliaria, pero si además sientes curiosidad por aprender a invertir en bolsa, aquí debajo encontrarás el acceso a nuestro entrenamiento Aprender a Invertir en Dos Días. Es gratis, pero solo permanecerá así por tiempo limitado. Revisa el enlace, revisa el contenido y te darás cuenta que es maravilloso, aprovechalo. Yo lo que te digo es para el sector inmobiliario yo diría en conjunto no es un buen momento porque tendrías que sumir una tasa de interés hipotecaria muy alta así tengas capacidad de pago. Por ejemplo, uno para que compra vivienda, esta casa en la que nosotros estamos, nosotros la tenemos para alquiler vacacional y eso genera una rentabilidad. Entonces uno la puede comprar para ganar la revalorización del inmueble o para ganar la rentabilidad ofrecida por los ingresos por alquileres o por una combinación de estas dos variables. Gano ingresos por alquileres mientras llega a un futuro en el largo plazo cuando yo la pueda vender a un precio superior. Pero en términos generales son las dos maneras en las que uno intenta buscarle rentabilidad a los activos inmobiliarios. que es lo que ocurre ahora mismo en los Estados Unidos pero también en muchos países de Latinoamérica e incluso podría estar ocurriendo aquí también en España que los rendimientos de los activos provenientes de los alquileres son inferiores a los rendimientos que podrían obtener comprando un bono emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, producto de la subida en los tipos de interés de la Reserva Federal los rendimientos de los bonos emitidos por el gobierno americano que son bonos considerados como activos, refugio o deuda segura esos bonos ahora mismo tienen un rendimiento en torno al 5,5% sobre todo en la parte larga de la curva. En cambio, cuando tú calculas la rentabilidad en la mayor parte de las áreas urbanas en los Estados Unidos cuando calculas lo que te costó el activo frente a los ingresos anuales por alquileres que te puede generar ese activo en promedio los promedios pueden tener volatilidad hacia arriba o volatilidad hacia abajo pero en promedio la rentabilidad de ese inmueble estará en torno al 4,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú inviertes en un bono emitido por el gobierno americano a 10 años estarías ganando una rentabilidad para ti si vas hasta el vencimiento del bono del 5,5%. En cambio, si compras una propiedad inmobiliaria para alquilar estarás recibiendo una rentabilidad por alquileres del 4,5%. Pero claro, cuando tú alquilas un inmueble tú tienes que lidiar con inquilinos si dañó el inodoro si tiene perritos si los niños rayaron las paredes si quemaron la cocina si taparon las cañerías problemas. Entonces, tú no es que recibes el alquiler limpio y te lavas las manos. No. Hay riesgos, hay problemas y un montón de incidencias que reducen la rentabilidad. En cambio, cuando tú compras un bono emitido para el gobierno tú compras el bono y chao. tú solamente tienes que esperar el vencimiento y los cupones que te pagan anualmente. ¿Qué es lo que yo te estoy planteando ahora mismo? Invertir en renta fija genera mayores o mejores rentabilidades que invertir en activos con más riesgo y con mayor nivel de trabajo como son las propiedades inmobiliarias. Te pongo el ejemplo de Colombia porque yo tengo muchos clientes en Colombia. Si tú tienes una propiedad inmobiliaria que vale 2 millones de dólares en la mejor zona de Bogotá, un apartamento 2 millones de dólares. Es un buen apartamento y eso probablemente en este momento en Colombia en términos de rentabilidad probablemente te esté generando una rentabilidad del 7 o del 8% por alquileres. No estoy incluyendo valorización. Pero si tú con esos 2 millones de dólares en Colombia vas y abres un CDT que son depósitos a plazo o son certificados a término fijo son renta fija. Si tú vas a Colombia en un banco AAA y abres un CDT con esos 2 millones de dólares en este momento podrías ganar una rentabilidad del 15%. Casi el doble de la rentabilidad generada por la propiedad inmobiliaria. Pero sin inquilinos, sin perritos, sin niños, sin cañerías y sin un montón de historias. Que todos los que tenemos propiedades inmobiliarias yo creo que todos hemos recibido llamadas a las 3 de la mañana vea que está saliendo agua por la puerta esa agua de la cañería. Vaya usted y resuelva eso. Eso es un problema. Eso no te ocurre con un bono o con un CDT o con una renta fija. Pero es que la diferencia es que la renta fija en ese momento te ofrece rentabilidad superiores al de la propiedad inmobiliaria. Sin ponerle un montón de historias adicionales como por ejemplo en países como Colombia y en otras zonas de Latinoamérica tienen gobiernos de izquierda que quieren avanzar sobre la propiedad privada y eso queramos lo o no deteriora el valor en moneda local de los activos. Pero quedémonos en los Estados Unidos. Si tú comparas renta fija americana con propiedades inmobiliarias la rentabilidad de la renta fija es superior pero solamente estoy incluyendo la rentabilidad por alquileres no la potencial valorización. ¿Qué señales o datos debo estar pendiente para decir es buena oportunidad entrar en el mercado? Esa pregunta me gusta porque me hace retomar en realidad leí tantas vueltas al tema que no respondí la pregunta anterior porque yo lo que te iba a decir en el sector inmobiliario yo digo lo mismo que en la bolsa no mires la bolsa en su conjunto y en este caso no mires el sector inmobiliario en su conjunto tal vez está caro pero tú debes buscar oportunidades individuales hay gente que se quiere separar ya no se quieren ver quieren vender rápido y hacen descuento hay gente que se quiere ir a otro país ya sea de viaje o a trabajar hay gente que directamente perdió su trabajo no quieren que el banco los ejecute quieren vender la propiedad sacarle el beneficio que puedan y pagar la hipoteca hay gente que directamente está en bancarrota y están esperando una buena oferta y ahí puede haber una oportunidad yo en este caso como en los mercados financieros yo lo que les digo es no miren el sector inmobiliario en su conjunto revisen evalúen oportunidades individuales algo que les haga sentido por ejemplo muchas personas buscan una propiedad para invertir como si buscara en casa para ellos ay las cortinas me gustaron la pintura me gustó los muebles me gustaron no es un negocio tú no estás buscando algo para ti para tu comodidad estás buscando algo para un negocio y la rentabilidad de ese negocio dependerá del precio al que compres cuando yo busco algo para mí pues uno busca algo bonito cómodo con lo que uno se sienta a gusto con cosas bonitas pero si yo busco un inmueble para negocio yo busco algo lo suficientemente atractivo para que la gente entre a vivir pero no demasiado costoso como para que el que entre a vivir me lo dañe y me dañe el día entonces si yo voy a alquilar esto y pongo aquí una lámpara comprada en Venecia por 20 mil euros no porque llega aquí un inquilino despistado y la rompe dice ay perdón ya entonces cuando tú buscas una casa para alquilar un inmueble como negocio lo tienes que buscar es con criterios de negocio no con criterios de gustos me enamoré la cosa no primero segundo uno antes de comprar un inmueble uno debe ver un montón de inmuebles porque la clave de las propiedades inmobiliarias son precio ubicación de hecho en real estate es ubicación 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 y ubicación principal y a partir de allí precio lo que pasa es que uno tiene que andar mucho la calle para comparar zonas dentro de la misma ciudad que están al mismo nivel de ubicación pero una de las dos ofrece mejor oportunidad en términos de precio que hay otros detalles das una vueltita por la mañana por la tarde y por la noche por la noche te puedes encontrar pandillas si es un edificio te puedes encontrar que los vecinos son ruidosos está lleno un montón de gente rara de ladrones hay puticlubs cuando hay un montón de historias raras no puedes meter allí a familias ni va a ir a vivir allí una mujer sola solamente va a ir personas muy concretas que están cómodas con ese entorno tan salvaje entonces claro si limitas los potenciales compradores o inquilinos limita la rentabilidad potencial del inmueble entonces la única forma de comparar oportunidades de inversión inmobiliaria es ver muchísimas porque eso es lo único que te genera criterio y ese criterio no te lo da ver portales en internet no es lo mismo y si llego a encontrar alguna oportunidad para entrar en el mercado ¿se podría negociar con los bancos los tipos de interés? bueno en realidad uno como cliente individual particular hay mucha poca capacidad de negociación a menos que tú seas un cliente premium para el banco que tú manejes mucho dinero hagas muchos negocios con ellos en realidad hay muy poco margen de negociación uno con quien sí puede tener margen de negociación es con el dueño de la vivienda pero con el banco en realidad hay mucho uno lo que sí tiene que hacer es comparar entre distintos bancos si yo soy un buen sujeto de crédito entonces muchos bancos van a querer darme ese crédito a mí y yo se lo puedo utilizar como arma para ver cuál es el que mejores condiciones me ofrece para la hipoteca no pues ángelo yo creo que ya nos has aclarado bastante ¿te ha gustado? si se ha entendido lo he explicado sí bastante bueno si la gente tiene preguntas que las deje en los comentarios estaría atento a responder todo lo que pueda sobre todo el primer día yo quedo a órdenes de todos ustedes ya saben comentar chicos darle me gusta suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo ángelo claro que sí hasta pronto hasta pronto chau chau